Como todo el mundo sabe, la Comunidad de Madrid, una vez más, sigue liderando el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo, la reducción de desempleo en este país y, por lo tanto, es algo que es digno de mencionar. La Comunidad de Madrid es una de las pocas que ya ha conseguido recuperar su economía a niveles anteriores a la pandemia, tanto en términos de PIB como en términos de empleo, algo que, desgraciadamente, no se ha producido a nivel nacional. Y decimos, desgraciadamente, porque ya nos gustaría que España hubiese tenido el mismo comportamiento que han tenido el resto de los países europeos. Hay que recordar que España, por desgracia, es el país en el que peor gestión del COVID ha tenido, tanto desde el punto de vista sanitario, pero especialmente desde el punto de vista económico. Es el país en el que la economía cayó más y es el país que está tardando más en recuperarse. Y eso tiene que ver, desgraciadamente, con las políticas del Gobierno socialista y comunista de la Nación, presidido por Pedro Sánchez, que solamente está empeñado en perjudicar a los sectores productivos, en subir los impuestos, en entorpecer la creación de riqueza y, por lo tanto, eso se nota. Y, para el próximo Pleno, el Grupo Parlamentario Popular ha incluido una proposición no de ley que va en defensa de nuestros ganaderos. Es decir, todos conocen que, por desgracia, el Gobierno de España, en vez de apoyar al tejido productivo, a todos aquellos que generan riqueza, a aquellos que, además, trabajan, en este caso, como son los ganaderos, de sol a sol, sin vacaciones, en situaciones enormemente complejas, pues tenemos un Gobierno que se dedica a atacarles, a insultarles y a menoscabar todo su trabajo, especialmente en el extranjero, donde las exportaciones de carnes son muy importantes, cuando, además, es una ganadería de una enorme calidad. Entonces, nosotros presentamos una proposición no de ley para que el Gobierno de España rectifique al ministro Garzón respecto a sus declaraciones y defienda la capacidad, la calidad y el buen hacer que tienen los ganaderos de este país. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que decir es que la Comunidad de Madrid cumple las leyes, las respeta, y quien está incumpliendo la Constitución es el Gobierno de la Nación. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice que esa norma incumple el ámbito competencial, que invade competencias de las comunidades autónomas y que atenta gravemente contra la propiedad privada. La Comunidad de Madrid no puede ser cómplice de una norma que es inconstitucional, que va contra nuestras propias competencias y que atenta contra la propiedad privada. Y que, por lo tanto, además, como hemos visto en su aplicación en países como Alemania, produce efectos enormemente perversos y negativos en el mercado de la vivienda, que no solo no ha permitido bajar el precio, sino que lo ha subido. Por lo tanto, el efecto ha sido enormemente negativo. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que tenemos que decir es que el Gobierno de Sánchez deje de hacer propaganda con leyes que no son de su competencia. Porque lo único que está haciendo cuando lleva ese proyecto de ley al Consejo de Ministros es un acto propagandístico, porque sabe que es una ley que no va a poder funcionar, es una ley que no va a entrar en vigor, que va a ser contestada por el Tribunal Constitucional, pero no le importa, porque utiliza las instituciones solamente para su favor y para ejercer su propaganda. Y eso, desde luego, nosotros no lo vamos a compartir. Y hace muy bien, la Comunidad de Madrid, y hace muy bien la presidenta Díaz de Ayuso en decir que es una ley que no se va a aplicar en esta comunidad autónoma. En primer lugar, a mí no me gusta llamar descentralización a lo que no lo es. En todo caso, es deslocalización. Porque descentralizar es coger un organismo que tiene funciones y competencias y trasladárselo a otro organismo para que ejerza esas competencias. Es decir, algo que hace el Gobierno de la Nación, trasladarle las competencias, por ejemplo, a las comunidades autónomas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos simplemente de quitar una institución de Madrid y llevarla a otro sitio. Y eso, el problema está en que el presidente del Gobierno lo ha vendido como una solución para ayudar a lo que se llama la España vacía. Es una auténtica falacia. Eso está hecho exclusivamente para atentar contra la Comunidad de Madrid. Está hecho exclusivamente para atentar y arañar la unidad nacional. Hablemos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional acaba en cualquier otra provincia de este país, lo cual parecería bien, pero ¿alguien piensa que eso va a llevar prosperidad y riqueza a esa ciudad? Falso. ¿O que la Comisión Nacional del Mercado de la Energía o de Valores, porque se vaya no sé dónde, eso va a suponer que los ciudadanos de esa ciudad, de esa provincia, van a vivir mejor? ¿Van a ver cómo se eliminan sus problemas? Es falso. Y, por lo tanto, estamos ante otro gesto propagandístico del presidente del Gobierno. Miren, bueno, en primer lugar, respecto al corcón. Es incomprensible. Estamos ante una izquierda que tiene una doble vara de medir en función de quiénes son las personas a las que afectan las actuaciones de los tribunales. Cuando es alguien que no es de la izquierda o no es del Partido Socialista, basta con una mera imputación, una mera investigación, para que todos los medios de comunicación correspondientes y todo el ejercicio mediático y todo el aparato del Partido Socialista se pongan en funcionamiento para pedir la dimisión inmediata de esa persona. Cuando estamos ante un caso que no es una mera imputación, ni siquiera es un procesamiento, es una condena de un tribunal en el que ha dicho que esa persona está condenada a una sanción de inhabilitación para gestionar bienes ajenos, sean públicos o privados. Y cuando esa gestión se ha hecho, además, precisamente desde el ámbito público, porque no estamos hablando de una persona que gestionaba una empresita, que hizo ciertas cosas mal y que, por lo tanto, no debería tener consecuencias en el ámbito público. No. Cuando una sentencia expresamente dice que la gestión pública de una persona en una responsabilidad pública ha llevado deliberadamente a la quiebra a una empresa con el perjuicio patrimonial que eso supone para el ayuntamiento y para todos los vecinos de Alcorcón, y dice que esa persona está inhabilitada para gestionar y para representar a personas públicas o privadas, no puede seguir de alcalde. Es una cuestión lógica. Es decir, si la alcaldesa no puede representar a terceros, no puede ser alcaldesa, porque una alcaldesa representa a todos los vecinos. En este caso, representa al ayuntamiento. Y si no puede tampoco firmar ni hacer gestiones económicas en nombre de terceros, en este caso una institución pública como es el ayuntamiento, pues debería dejarlo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse de alcaldesa sin hacer nada? ¿Con unas funciones vacías de contenido? Pues no parece muy razonable. Pero insisto, es un problema de ejemplaridad. Y el señor Lobato, que le gusta decir a los demás lo que tienen que hacer, pero que nunca hacen ellos donde gobiernan, ni en el gobierno de la nación ni en los ayuntamientos, debería coger el toro por los cuernos y no escudarse en la literalidad de ciertas cosas que después no aplican cuando consideran oportuno, igual que hizo Podemos, ¿no? Que cambiaron sus estatutos en función de cuáles son las circunstancias y pedir ejemplaridad. Y el señor Lobato debería dar ejemplo en sus propias filas, porque ya no solo es Alcorcón, es que tiene todo el gobierno, toda la corporación de Móstoles imputada y conocemos lo que está pasando, por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias, ¿no? Por lo tanto, pues...